bienvenidos amigos a la cocina con ernesto bienvenidos de estos países hermosos por tu apoyo gracias mi canal disponible para que te suscribas y acciones esa campanita para que no te pierdas de las notificaciones o se hace de nada y vamos y estos son los ingredientes que estaríamos ocupando este es el habanero les vamos a quitar remover el tallito donde estuvo colgado son alrededor de 40 habaneros los que utilizaremos para esta receta 6 dientes de ajo y 4 hojas de laurel aproximadamente están ahí medio rompiditas una cucharada de oregano bien molido seco pimienta media cucharada de obscura y media cucharada de blancas las cantidades te las voy a dejar aquí en la cajita de descripción para que no te apures en anotar una cebolla blanca entera en rodajas grandes gorditas anchas el aproximado de un kilo de zanahoria ya limpia sin cuero y cortadas verticalmente dos cucharadas de aceite aproximadamente para sofreír la zanahoria la cebolla y el ajo una cucharada grande de estas de frijoleras de sal y vinagre dos tazas de vinagre para que haga el proceso de curtido de los vegetales en la cocina con ernesto preparándonos este curtido de habaneros con zanahorias para acompañarlo en tus comidas este es un recipiente de vidrio que vas a necesitar grande de preferencia y vamos a comenzar por quitarles el tallito si es que lo tiene y cortarlos a la mitad cada uno de ellos para que así suelten su picor cuando ya estén en el minare y ese es la manera para que sea más picante aún así nuestro curtido aquí ya los termine de cortar todos y hasta lo esto lo que necesitamos así mismo next ahora aquí en este sartén grande amplia y de preferencia a lo afueras de la casa por la cuestión del picor del habanero si no te ahogarías en dentro de tu casa la cebolla toda la cebollita los dientes de ajos vamos a sofreír los a revolver los muy bien que se medio cristalicen si llegar a cocinarlos demasiado porque no queremos que se desbaraten cuando ya estén en el minare y que ni los pueda sacar de la del contener recipiente donde los vayas a guardar por el hecho de que los cocistas mucho en el momento que estamos aquí en la cuestión del fuego la candela tiene que estar muy fue muy lenta baja así mismo ni un minuto va a pasar cuando ya estaríamos añadiendo los habaneros y esta es la parte crítica que te digo que hazlo fuera de la casa mi amigo para que no haya accidentes en el interior del picor si no te ahogarías es muy fuerte pero ese proceso que hay que seguir para hacer este curtido de habaneros con zanahorias mostrándote paso a paso en la cocina con ernesto cómo lograrlo cómo hacerlo aquí vamos a depositar las pimientas blanca y obscura o negra como también le dicen revolvemos para que se integren por todas partes el aceite con los vegetales y así mismo pues hacer el mixteo y el cocimiento ahora vamos a poner el vinagre son dos tazas de vinagre bien medidas si le pones de más puede que te salga muy amargo que no es lo que queremos cuatro tazas de agua vamos a añadir aquí en el recipiente en la sartén en cuanto alcance a tapar los vegetales o lo que vamos a curtir el orégano y las hojas de laurel si quieres puedes cortarlas más o dejarlas enteras ya es tu criterio tu preferencia pero van a aportarle sabor a la hora de estar en la curtida la sal que es una grande cucharada de estas frijoleras soperas y esa es la que necesitamos no más que eso quedó perfecto así con las cantidades que te voy a dejar en la cajita de descripción esperaríamos al primer hervor y estaría listo un minuto no más que eso la zanahoria que es lo más que se pueda tardar en cocinar esperamos ese minuto y tratar de que todo todos es todos los habaneros les toque el mismo calor ese es otro gusto para que así sea una cocción pareja muy sencillo de hacerlo pero como te digo hazlo afuera en la casa amiga amigo comparte este vídeo por favor dame like si es así muchas gracias suscríbete si aún no lo has hecho que es gratis en la cocina con ernesto y es todo ahí mismo se acabó apagamos dejamos reposar a que se enfríe una hora aproximadamente dependiendo del área donde vivas para depositarlo en el recipiente de vidrio todo todito todo y ya después que lo deposites vas a ponerlo en un lugar oscuro por aproximadamente unos tres o cuatro días antes de consumirlo si es posible hasta más y ya estarían aptos para consumir con tus comidas con tus gustos tus antojitos el simple hecho de gustarle el picante en la cocina con ernesto mostrándote cómo hacer un curtido de habaneros y zanahorias riquísimo para darle más sabor a tus comidas lo tapamos y aquí salió mira perfecto en su punto sin coserse demasiado ya que el vinagre va a ser la siguiente parte allá en la oscuridad en ese lugar donde esté en ese lugar templado va a seguir el siguiente proceso y listo espero que te haya gustado el vídeo aquí te voy a dejar la receta lo que necesitas los ingredientes las cantidades bienvenido a ti que has llegado de estos países muchas bendiciones y gracias suscríbete que es gratis en la cocina con ernesto te da las gracias y nos vemos en la próxima este soy yo ernesto en la cocina con ernesto adiós y Gracias por ver el video.